Lo tengo en la nómina o en cuatro locos con R en Illumina Todos arrebatados ponen la música de Ñengo Flow Que pone a las babies histéricas y a los envidiosos con la sonrisa sintética Yo soy el que los calza con peine de 90 balas No te salva ni los atalayas, tira en la toalla Yo soy el tigre sin rayas, póngase en bruto y los tiro en la playa Soy el terminator, golear le metió de cara al cemento Cuatro puntos pa'l experimento, yo ando alterado Pato puta tiqui perco, el que inventa con nosotros Como golear come cemento, Real G for Life baby